Hola, yo soy Chef Cezigón y el día de hoy vamos a usar el filete de cerdo de ProBan. Esta receta está súper, súper fácil, oigan, porque todo va en una bolsa de plástico. Está súper padre, chéquense. Vamos a abrir primero nuestros filetes. Yo voy a hacer cuatro, nada más porque traigo ganas de hacer cuatro filetes. Vamos a aprovechar y vamos a hacerle de comer a todo el equipo que traemos el día de hoy aquí. Entonces, vamos a hacer cuatro filetitos de cerdo. Estos están perfectos porque ya están listos, limpios para comerse. Ya no les tienes que hacer absolutamente nada. Una vez que ya tengamos todos los cuatro filetes o los filetes dentro de nuestra bolsa, vamos a poner todos los ingredientes. Chile quebrado, miel de abeja, salsa soya, salsa picante, la que ustedes quieran, la de su preferencia. Mostaza en grano, la ralladura de un limón amarillo. Y vamos a exprimir el jugo del mismo limón. Bueno, ya que tengamos el jugo de limón, vamos a agregarle dos dientitos de ajo. No los voy a picar, nada más los voy a aplastar lo más que pueda para sacar todos los aceites esenciales del ajo. Ahora sí, cerramos la bolsa. Tratamos de sacarle todo el aire que podamos. Y ahora sí, vamos a saquear. Vamos a llevárnoslo al refri por mínimo dos horas y ahorita regresamos para cocinar. Listo, después de dos horas, ahora sí, vamos a sacarlo y vamos a ponerlo sobre el asador. Lo único que voy a hacer es ponerle un poquito de aceite antes de llevarlo al asador. ¿Ok? Y a este filete nos vamos a ir a la vuelta y vuelta. Si su filete todavía no se despega, ¿ok? De las barras del asador significa que todavía no está listo, ¿ok? Hasta que se pueda desprender solo, el filete está listo. Vamos a darle de cinco a seis minutos por lado. Entonces, miren, ya que se despegue, ahora sí, le damos la vuelta. Estamos en 148, vamos a esperarnos a que llegue a 160 grados. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a checar temperatura interna, queremos llegar a mínimo 160 grados. Ahí estamos, ya llegamos, vamos a sacar. ¿A poco no se ven hermosos, oigan? ¡Qué bonitos! Y así de fácil fue esto, ¿vean? Pueden acompañar este filete con lo que ustedes más quieran y gusten. Oigan, qué rico. ¡Qué bárbaro! Quedó buenísimo. ¿Vean? La verdad es que no es por nada, pero quedó espectacular. Oigan, y pues listo. ¡Pum, pao! Así queda. El filetito, la verdad es que ya con lo que lo quieran acompañar, vamos a ponerle un poquito de verde para que se vea más bonito y hermoso. Pero vean esto, oigan, hermoso, todos los juguitos. Y pues así queda, la verdad es que un filete bastante jugoso, bastante rico. Entre más lo dejen marinar, más lleno de sabor va a estar. Y pues ya saben, cualquier cosa que necesiten, me escriben por Instagram, toda la receta está escrita aquí en los comentarios. Y yo, ya me voy.